Existe un lugar desde el que se controlan más de 400 instalaciones de energías renovables repartidas en el mundo. Un lugar capaz de gestionar la respuesta a un incremento en la demanda de energía eléctrica a miles de kilómetros de distancia. Víctor, ¿podrías ver un momento, por favor? Sí, por supuesto. Sí, igualmente. Sí, el operador del sistema de Chile ha solicitado un incremento en la potencia. Es por un momento en la demanda energética por la hora de caer en el país. Es perfecto, implementa la consejera del Romero en 70 megavatios. ¿Podemos visualizarlo en el video world? Sí. El CECOER tiene la capacidad de solucionar incidencias en coordinación con los servicios locales de las instalaciones que gestiona en 19 países diferentes. ¿Sí? Hola, buenos días, soy Santi E.T. COE. Si nada mía, te vamos por la máquina B1-1 de verdadillo. Vale. ¿B1-1? Si me ha salido el aviso de alta temperatura, entonces, bueno, la máquina ahora mismo está en marcha. Pero he estado mirando la presión meteorológica y he estado a aumentar bastante en las próximas horas. Entonces, ¿qué os parece si os acercáis a la máquina, vale? Vale, perfecto. Bueno, y también mirad que no sea un fallo en la ventilación. Venga, en cinco minutos contratamos para pararla, ¿vale? Bueno, hasta luego. Felicita la parada. Con capacidad para controlar las instalaciones en remoto y garantizar que el acceso del personal de operación y mantenimiento sea completamente seguro. Desde entonces. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.